Los indultos son una traición a todos los catalanes que padecieron el golpe separatista de 2017 y que fueron abandonados a merced del separatismo. Es además un acto de traición a todos los españoles respetuosos con la legalidad y con la Constitución, que tienen que soportar cómo los políticos que han cometido el peor acto de corrupción de la democracia española, que es el golpe separatista de 2017, que van a ser puestos en libertad por una decisión arbitraria, ilegítima e ilegal del gobierno de España. Un gobierno que no solo ha accedido al poder de manera ilegítima mintiendo a los españoles, sino que ahora se ha instalado en la ilegalidad y que está dispuesto lo mismo a pisotear al Tribunal Supremo que a la Constitución. Pedro Sánchez aún aguantará un tiempo en el poder, menos de lo que él cree, pero es capaz de hacer mucho daño y por eso es muy importante que en un día como hoy todos los españoles, por encima de siglas políticas, estemos juntos en esta plaza. Esta plaza de Colón a la que volvemos una vez más sin miedo y sin vergüenza a ningún tipo de foto, porque la foto que avergüenza a todos los españoles es la del gobierno de la nación fotografiado, gobernando y sostenido en el poder gracias a todos los enemigos de España, del orden constitucional y de las libertades, es decir, del comunismo totalitario, del separatismo golpista y de los terroristas. Esa es la foto que hoy combatimos, esa es la foto que rechazan la mayoría de los españoles y esa es la foto que más pronto que tarde expulsará entre indignidad al presidente del gobierno del poder.